Han sido diferentes hechos importantes los que han ocurrido en las últimas horas aquí en la región. Y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo de viernes 14 de abril. A la cárcel judicial fue trasladado Alfredo Moreno, generador de contenido conocido como La Diva, capturado en Valledupar tras ser requerido por un juzgado de Medellín por el delito de tentativa de hurto calificado agravado. Este medio de comunicación conoció de manera extraoficial que La Diva fue condenada por dicha acción punible, proceso por el que estaba siendo investigado por un intento de robo a un establecimiento comercial de la capital de la montaña y un juez de la república lo halló culpable. Sí, esta persona fue capturada por orden judicial. Nuestros uniformados en los diferentes controles que están haciendo permanentemente ubican a esta persona y le figuraba un reporte y un antecedente o un requerimiento por orden judicial. Por tal motivo fue identificado y puesto a disposición de manera inmediata ante la fiscalía, la cual lo estaba requiriendo por un delito de hurto calificado y agravado. A piedras fueron recibidos miembros de la Policía Nacional cuando atendían un requerimiento en el barrio Nando Marín de Valledupar. En este hecho, una mujer y un hombre fueron capturados. Cabe señalar que un uniformado resultó con heridas de quemaduras por aceite caliente. Por tal motivo tuvimos que ejercer la autoridad y capturar a dos personas, a una mujer y a un joven, adolescente. Toda vez que agreden a nuestros policías, a uno de ellos le arrojaron inclusive aceite caliente. Afortunadamente está fuera de peligro, pero son comportamientos que uno realmente no entiende del por qué las personas actúan de esa manera ante el trabajo que se está haciendo por parte de nuestros policías. Hoy, 14 de abril, se cumplen seis años del fatídico accidente de tránsito que acabó con la vida del cantante vallenato Martín Elías Díaz. El artista vallenato se movilizaba en una camioneta Toyota por la transversal Caribe, carretera que conduce del municipio de Tolú a San Onofre, cuando se presentó el siniestro. Más de mil policías le brindarán seguridad a propios y turistas durante la versión 56 del Festival de la Leyenda Vallenata. Más de mil policías comprometidos para los eventos del festival en dos enfoques importantes. Un enfoque que tiene que ver directamente con los eventos, eventos masivos. Y obviamente estamos comprometidos en sacar adelante estos eventos. Y hay otro enfoque también importante que no para, que es la seguridad ciudadana. Y también tenemos que tener un componente fuerte de nuestros policías, 24 por 24, atendiendo requerimientos de convivencia y de seguridad ciudadana. Desde hoy hasta el próximo domingo 16 de abril, se realizará en la ranchería La Paz, en Maicao, el segundo encuentro por el buen vivir de los pueblos indígenas del Caribe. Este evento, liderado por Dusakawi EPS, asistirán alrededor de 300 miembros de 11 etnias, como la Yuppa, Aruaca, Huigua, Kogi, Guayú, entre otras. Dentro de la programación, los asistentes aportarán sus conocimientos ancestrales para la construcción de un documento que ayudará a la conformación del sistema indígena de salud propio. En cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en el que dos mujeres hurtan varios productos de la canasta familiar de una tienda ARA en el barrio San Martín de Valledupar. Como Emilson Zabaleta Zabaleta, de 40 años, fue identificado el hombre que falleció en un centro médico del Corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del Paso Cesar, tras sufrir un accidente en motocicleta. En este hecho, la esposa, quien acompañaba el día del accidente, también sufrió heridas y se recupera en un centro asistencial del municipio de Bosconia. Debido a los últimos hechos violentos registrados en el municipio de Agustín Codazzi, las autoridades aumentarán el pie de fuerza y la fuerza pública, realizará de manera constante patrullajes. Estamos solicitando una intervención que plantea a una mayor cantidad de policías, mayores patrullajes del ejército y solicitando a las otras instituciones que acompañen para hacer una intervención en el municipio que nos permita cortar esta racha de homicidios. Avanza de gran manera en el Coliseo Julio Monsalvo-Castilla, el campeonato de masificación de gimnasia artística femenina.